Gracias a todos y a todas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que bajen los celulares, me piden allí atrás. Por nada. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Tal como había anticipado, había decidido que en el día de hoy anunciemos el gabinete, quien me va a acompañar durante la gestión, que el 10 de diciembre vamos a empezar. Es la tercera vez que participo de la confección de un gabinete nacional. Y la verdad estoy muy, pero muy contento con el resultado que estamos logrando. Muy contento porque todos los que me acompañan han trabajado conmigo, a todos los conozco. Sé de la calidad moral y la hombría, la hombría no, y la calidad técnica de cada uno de quienes me acompañan. También de la hombría de los hombres que me acompañan, ¿por qué no? La calidad técnica y moral de todos los que me acompañan. Y además estoy muy contento porque nosotros somos un frente. Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad. Y así como tuve una enorme preocupación porque los bloques se unifiquen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Legislatura de la Ciudad, para que sigamos expresando esa vocación de unidad, quise que esa misma unidad esté reflejada en el gobierno. Y estoy seguro de haber logrado el objetivo. El gobierno, como ustedes saben, está compuesto por ministros, secretarios y funcionarios de agencias y de otros rangos que participan de la gestión cotidiana de la administración. Ahora les pido que apaguen los celulares, o por lo menos bajen el ring. Así que voy a explicarles, cada uno de los que me acompañan, qué rol va a cumplir. Voy a empezar por Santiago, por Santiago Cafiero. Santiago es un politólogo que hace muchos años viene trabajando conmigo, con él construimos el Grupo Callao, que fue precisamente un lugar donde concentramos a jóvenes dirigentes de la política que habían tenido experiencias en la función pública. Santiago, como yo siempre digo, tiene la condición necesaria para ser jefe de gabinete. Un cargo que ocupé durante más de 5 años y es el de ser el alter ego del presidente. Santiago lo es, así que estoy muy contento con su presencia en el gabinete. Pero va acompañado a Santiago por una economista singular, que se ha ganado mi respeto, mi afecto, mi cariño a otro miembro del Grupo Callao, que es Cecilia Todesca. Cecilia será la vicejefa de gabinete. Así como yo en su momento como jefe de gabinete recurrí a un expuerto en cuentas públicas, como fue mi querido y siempre recordado Juan Carlos Pessoa, Cecilia viene a ponerle impronta que reclama la jefatura de gabinete a la hora de poder dar respuesta a los temas económicos. Muy contento con que esté Cecilia conmigo. Al Ministerio del Interior va Guadito, Eduardo Guado de Pedro. Con Guado nos conocemos hace muchos años. Siempre pondero de él, más allá de sus condiciones técnicas y de sus condiciones para ejercer ese cargo, que le gusta ejercer la política como me gusta a mí, sobre la base de dialogar, de hablar y de ponernos de acuerdo. Así que muy contento de que Guado esté con nosotros. La verdad hicimos un camino vertiginoso en los últimos años y siento que vamos a estar muchos, pero muchos años más juntos trabajando. Hemos sumado para la conducción de una empresa estratégica para el desarrollo de Buenos Aires, que es AISA, a Malena Galmarini. No hace falta que la presente. Malena tiene muchos labros, una dirigente excepcional, una mujer excepcional que siempre ha luchado por los derechos de la mujer y que va a quedar al frente de AISA. Contento, Malena, de que esté con nosotros. El Ministerio de Obras Públicas va a quedar por un intendente singular, excepcional, amigo de muchos años, que es Gabriel Catópolis. Gabriel es un abogado, amigo de muchos años, con una enorme experiencia política y con una enorme experiencia en la gestión municipal. Conoce muy bien los desafíos que tiene por delante porque la obra pública es una cosa que ha quedado muy relegada en la Argentina. Y por lo tanto reclama de alguien que conozca in situ las carencias que la Argentina tiene en esa materia. Ustedes saben, porque lo he anunciado, la enorme preocupación que tengo con el problema del hambre. El problema del hambre y la lucha contra el hambre, que seguramente el Ministro de Desarrollo Social va a tener un rol central, tiene una herramienta para que pueda funcionar, que es el Consejo Federal de Políticas Sociales. Al frente del Consejo Federal de Políticas Sociales va a estar Vicky Tolosa Paz. Vicky es una dirigente joven, que tiene mucho para aportar, una mujer nacida en La Plata, una contadora, que sé que va a hacer mucho y bien en esa tarea porque es un tema que la obsesiona. La Cancillería va a quedar en manos de mi amigo de casi toda la vida, que es Felipe Solá. Felipe tampoco hace falta que lo presente. Dos veces gobernador de Buenos Aires, excepcional gobernador de Buenos Aires, ingeniero agrónomo, diputado de la Nación, fue secretario de Agricultura, es un hombre que acumula una experiencia política enorme. Cuando pensé en Felipe, pensé en que exprese nuestra posición en el mundo con lógicas políticas antes que con lógicas diplomáticas y que además se ocupe de algo que siempre le hemos reclamado a la Cancillería que se ocupe y pocas veces se ocupa, que es el comercio exterior. De una vez por todas, que nuestras embajadas se conviertan en difusores de lo que la Argentina puede vender y de poner los productos argentinos en el mundo. Allí Felipe tendrá una tarea central. Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lo que conocimos como el Ministerio de la Vivienda. Y al frente de ese ministerio va a quedar María Eugenia Bielsa. Ya ahí se empieza a complicar saludarla. María Eugenia está todavía a la vista porque pensé que estaba atrás. María Eugenia es una dirigente santafesina excepcional, una arquitecta que ha hecho precisamente de esa materia el hábitat de la vivienda, el tema central de la investigación a lo largo de su vida, académica. Fue vicegobernadora de Santa Fe. Es una mujer a quien le asigno una condición política enorme y una calidad ética que valoro mucho. Y estoy segura que ella, que entiende muy bien lo que padece en la Argentina hoy la falta de vivienda, va a trabajar mucho para que esa gente deje de sufrir. El Ministro de Salud, como es obvio, tiene que ser Ginés. Ginés siempre, siempre... Era como aquella propaganda que decía, usted camina, camina y al final compra en... Uno camina, camina y uno siempre termina en Ginés porque Ginés es definitivamente quien mejor conoce. Nadie conoce lo que pasa en la salud de Argentina como Ginés González García. Trabajamos juntos, fuimos ministros juntos en los años de Néstor. Y la verdad, gracias a Ginés porque sé que te vuelvo a meter en un bodrio, pero sé que tenés enorme voluntad de sobrellevarlo. La seguridad, para mí, es un tema muy importante. Soy de los que cree que el problema de la seguridad básicamente se resuelve con igualdad y no a los palos ni metiendo balas, pero que hay que dar respuesta a los que cometen un crimen y hay que dar respuestas a los problemas de la seguridad que cotidianamente se expresan en las calles. Y para eso he recurrido a Sabina Feredrick. Ella ya ha trabajado en el Ministerio de Defensa, fue subsecretaria de Formación, es una antropóloga con un desarrollo académico muy importante en la Universidad de Quilmes y con quien, gracias a Dios, tengo el mismo pensamiento en la materia. Así que vamos a trabajar desde el primer día, mucho y bien, preservando los derechos de todos, sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro. Hace muchos años lo conozco, hace mucho tiempo lo conozco y hace muchos años venimos hablando de los problemas de la economía argentina. Martín Guzmán es un economista recibido en la Universidad de La Plata, es investigador de la Universidad de Colombia y profesor en la Universidad de Colombia, es egresado de una de las cinco universidades más importantes de los Estados Unidos, de la elite universitaria de los Estados Unidos, y es alguien a quien en los últimos tiempos he consultado mucho por los problemas que la Argentina tiene en materia de deuda. Para mí es una gran alegría que Martín haya aceptado el desafío de dejar Nueva York y de volver a Buenos Aires para hacerse cargo del Ministerio de Economía y para hacerse cargo de las cuestiones macroeconómicas de la Argentina. Hemos hablado mucho con él y con el resto del equipo económico y deposito una enorme confianza en él. Es un hombre joven, muy preparado, lo van a descubrir ustedes, que conocen muy bien el conflicto de la deuda y el conflicto macroeconómico que tiene la Argentina, que ya llevamos varias semanas trabajando juntos en esos problemas y que ya a partir del 10 de diciembre ustedes van a conocer su pensamiento y lo que hemos planificado para sacar al país de la postración en la que están. Luana es una diputada nacional, una politóloga, una parte de esa nueva generación política que ha asomado en la Argentina de los últimos años y a ella le vamos a confiar la conducción del PAMI. Para nosotros el PAMI es un lugar muy importante porque está destinado a atender la salud de nuestros abuelos y hemos visto como nuestros abuelos en los últimos años solo han perdido beneficios y servicios. Con Luana vamos a poner en marcha tan pronto lleguemos el plan de remedios para todos los abuelos y evitar esa idea de que los abuelos tienen que dedicar parte de sus ingresos a pagar los medicamentos que necesitan. Tiene un trabajo muy importante por delante y estoy seguro que lo hará muy pero muy bien. Los ingresos públicos son parte del problema en la Argentina y por lo tanto necesitamos prestarle particular interés. Al frente de la AFIP va a estar Mercedes Marcó del Ponto. La Mercedes la traje, la invité, la convoqué al frente para la victoria hace muchos años. Siempre bien impresionado por su pensamiento y su lógica económica que tiene más que ver con el desarrollo económico que con la especulación económica. Y una vez más la he vuelto a convocar para que esta vez se ocupe de garantizarle al Estado que los recursos ingresen correctamente y suficientemente a la Argentina. No voy a hablar de lo que aprecio y admiro a Mercedes porque se va a ir la tarde. En el Ministerio de Desarrollo Productivo va a estar Matías Culfas, otro miembro del Grupo Callao. Junto con Cecilia, los dos economistas con los que más he hablado hasta el momento que llegó Martín. Todos lo conocen, fue subsecretario de la pequeña y mediana empresa y al igual que Cecilia, que Martín y que Mercedes, tienen la idea de que lo que la Argentina necesita es desarrollarse y salir del mundo de la especulación financiera. Así que también en él centro muchas esperanzas. Como avisé, vamos a crear el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Y al frente de ese ministerio va a estar una abogada excepcional que trabajó y trabaja mucho por los derechos humanos, tanto como por los derechos de la mujer. Es Elizabeth Gómez Alcorta, miembro integrante del CELS y una mujer que también en términos de conocimiento del derecho y todo el aporte que puede dar en favor de la igualdad, sin duda es un aporte enorme. Así como Ginés era cantado que iba a ser el ministro, otro que tenía lugar puesto era Daniel Arroyo. Nadie ha trabajado en el tema de la crisis social tanto como Daniel Arroyo en los últimos años. Amigo de muchos años, nos encontramos en la función, nos encontramos en la militancia, nos volvimos a encontrar ahora. Daniel es un hombre absolutamente dedicado al problema de la pobreza y del hambre. Junto con Vicky están dedicados a llevar el plan contra el hambre y va a ser a partir del 10 de diciembre el Ministro de Desarrollo Social de la Argentina. El Ministro de Educación va a ser Nicolás Trota. Nicolás, allá por lo del año 2001, 2002, con Nicolás creamos los Jóvenes K. Era una agrupación que reunía a los primeros jóvenes que creían en Néstor. Y con él montamos un enorme cartel que decía, llegando al aeropuerto de Ezeiza, que decía, no te vayas que viene Kirchner. Y desde entonces con Nicolás cultivamos una enorme amistad, trabajamos juntos en la función pública porque fue subsecretario mío cuando fui jefe de gabinete. Y estoy muy, pero muy contento de volvernos a reencontrar trabajando ahora con el tema educativo. Nicolás va a estar acompañado de Adriana Puygros. Adriana es alguien que no hace falta que la presentemos. Una licenciada en educación que conoce el tema educativo como poca gente en la Argentina. Ella seguramente va a secundar más que bien a Nicolás. Para el Ministerio de Defensa convoqué a otro gran amigo que es Agustín Rossi. Generé algún problema porque me llegó un diputado importante que era presidente de un bloque. No lo tuve en cuenta en el momento que lo hice, pero Agustín es un hombre muy valioso, con quien también nos conocemos de la prehistoria kirchnerista, como digo yo. Lo fui a convocar a instancias de un amigo mío, Jorge Arguello, allá por el año 2000, 2001. Él era un concejal de la ciudad de Rosario. Y desde entonces se sumó a nosotros, trabajó con nosotros. Y para mí, no tuve la suerte de trabajar con él como ministro, tuve la suerte de tenerlo como presidente de bloque cuando yo era jefe de gabinete, pero ahora voy a tener la enorme suerte de trabajar junto a él como ministro de mi gobierno. Así que, otra vez, bienvenido, Agustín, a un lugar que conoces bien. El Ministerio de Cultura va a estar en manos de alguien a quien admiro y respeto mucho, que es Tristan Bauer. Tristan Bauer es un director de cine absolutamente conocido y reconocido, que fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos, presidente de RTA. Y una vez más lo hemos convocado esta vez, no tanto para que trabajemos en los medios, sí para que trabajemos en la cultura. Yo quiero que todos ustedes sepan que para mí la cultura es algo muy importante. Que los pueblos se nutren de comida para calmar lo que el estómago necesita, para calmar el hambre, pero necesita de la cultura para llenar el espíritu. Allí con Tristan, estoy seguro, vamos a trabajar mucho para llevar la cultura argentina a cada lugar del país y difundirla en cada lugar del mundo. Saben ustedes lo que me preocupa, la justicia. Creo que la justicia está viviendo una situación mucho más que crítica en sus diferentes niveles. Crítica en el orden federal, crítica en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y creo que necesitamos hacer una revisión seria y definitiva para que la justicia funcione de una vez y para siempre correctamente. Para que nadie equivoque estas palabras, no creo que sea un problema centralmente de jueces. Son muchos más los jueces dignos, honestos y trabajadores que los que no lo son. Y es un tema del que hace años vengo hablando con quien va a ser la Ministra de Justicia, que es Marcela Lozardo. Con Marcela estudiamos juntos en la facultad, nos conocemos desde entonces, hemos trabajado siempre juntos. Cuando me tocó estar en la superintendencia de seguros, cuando fui director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia, cuando me tocó ser legislador y fue mi jefa de gabinete cuando fui jefe de gabinete. Tengo una confianza absoluta en ella, sé que conoce la justicia como pocas personas y sé que quiere y aprecia la justicia tanto que me va a ayudar mucho para hacer la justicia que los argentinos merecemos. Hemos elevado a rango de ministerio los temas del turismo y el deporte. Y allí tenemos un debutante que es Matías Lamens, un debutante en la función pública. Matías, y si alguien aquí conozco muchos años, hace muchos años, pero voy a ser franco, nunca aceptó a trabajar conmigo hasta la última vez. Porque año tras año fui a pedirle que sea candidato nuestro en Capital y nunca quiso, pero la última vez aceptó. En esa campaña nos conocimos y trabajamos mucho y para mí es una alegría que hoy sea un ministro más en nuestro gabinete. Matías se va a hacer cargo del Ministerio de Turismo y Deporte. Otra de las enormes alegrías que tengo es el regreso de Gustavo Vélez. Gustavo dejó nuestro gobierno en situaciones que prefiero olvidar y se fue a trabajar al vida durante casi 15 años. ¿Está bien, Gustavo, lo que digo? Gustavo, 15 años casi, trabajó en el Vido. Y nos volvimos a reencontrar después de la lección. Él todavía estaba en el Vido. Fue uno de los reencuentros más lindos que voy a guardar en mi memoria. Por lo que nos dijimos y por lo que sentimos ambos. No hace falta que hable de la capacidad de Gustavo ni de su idoneidad ni de su ética. Todos ustedes la conocen. A Gustavo le he confiado un tema central que es que me ayuda a construir un nuevo Estado. Y por eso creamos en el ámbito de la Presidencia una secretaría con rango ministerial a la que llamamos Secretaría de Asuntos Estratégicos. En eso vamos a trabajar con Gustavo codo a codo como lo vinimos haciendo todo este tiempo. Y quiero decirte, Gustavo, que estoy muy contento que hayas vuelto a la Argentina para ayudarme a gobernar este país. Muy, pero muy contento. Tan contento como que Vilma sea mi secretaria legal y técnica. Saben ustedes que la conozco bien a Vilma. Es una abogada excepcional. De las abogadas más preparadas que he visto en mi vida. Fue una legisladora única. Única. De esas que uno le preguntaba a cualquier proyecto y sabía de qué se trataba el proyecto. Y cuando tuve que pensar en quién cuidaba mis espaldas cuidando lo que firmo, no tuve ninguna duda en convocarla a Vilma. Vilma va a ser una gran secretaria legal y técnica como fue una gran diputada y una gran senadora. Ella es una de las autoras del matrimonio igualitario. De una de esas leyes que cambió la vida en la Argentina. Gracias, Vilma, por estar. Perdón que te doy la espalda. También tuve que buscar un abogado que conociera mucho derecho administrativo. Que tuviera mucha capacidad para hacer frente a lo que se viene porque se vienen tiempos de cambios en la Argentina. Y pensé en alguien que durante 12 años fue secretario legal y técnico. Fue el secretario legal y técnico del gobierno en el que yo estuve durante 5 años y medio. En esos años construimos una relación de amistad y de respeto. Y cuando ganéamos la elección, lo llamé y le dije tenés que hacerte cargo de la Procuración del Tesoro. Estoy hablando de Carlos Zannini. Para que a nadie le quepa dudas, nadie me lo impuso. Para mí es una enorme alegría que Carlos se haga cargo de este puesto. Y quiero decirte, Carlos, que espero que de este modo, aunque sea mínimamente, te reivindiquemos, aunque sea mínimamente, de lo que has padecido injustamente en esos 7 días de cárcel, 107 días de cárcel al que te han sometido. Que no lo merecías y espero que de este modo sienta que te estamos reivindicando porque lo mereces. Bienvenido, Carlitos. Vamos a hacer de la ciencia y tecnología un ministerio como siempre debió ser. Para nosotros, la ciencia y la tecnología es el futuro. Siempre digo yo que cada vez que se va un científico del país, la Argentina retrocede años. Y la verdad que en los años de Néstor y de Cristina, la ciencia y la tecnología se desarrolló como nunca o pocas veces antes, no me debería decir nunca, porque el general hizo mucho, pero diría que como en los últimos tiempos nunca había ocurrido. Y para eso fui a convocar a un hombre de una enorme dignidad, no solamente un gran científico, un hombre de una enorme dignidad que se fue a su casa cuando no estuvo de acuerdo con lo que estaban haciendo con la ciencia. Hizo muy bien porque el día que dejó la función pública se puso a pregonar la necesidad de que la ciencia y la tecnología sea respetada. Estoy hablando de Roberto Salvareza, hoy es diputado, fue director del CONICET, es investigador del CONICET, fue presidente del CONICET, perdón, y con él vamos a volver a poner en pie la ciencia y la tecnología y a poner a los investigadores en el lugar que siempre debieron estar y no en el lugar del maltrato en el que han estado sometidos en los últimos años. Vamos a elevar a categoría de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El tema lo vamos a elevar a cargo, al rango de Ministerio. Y el ministro va a ser Juan Cabandé. Juan es parte de esa nueva generación en la que yo tanto confío, un hombre joven con muchas inquietudes, que se va a ocupar de preservar el medio ambiente en Argentina, que es un tema permanentemente asediado, a veces por la tala de los bosques, a veces por la contaminación de las aguas, a veces por la minería mal practicada, tengo una enorme confianza en Juan que va a ocuparse de lo importante y no va a necesitar disfrazarse de árbol. Así que confío en vos, Juan. Vamos también a elevar a rango de Ministerio al tema de la agricultura. Tú he dicho una y mil veces que para mí lo más importante que necesita la Argentina en los tiempos que se vienen es traccionar dólares hacia la Argentina. Necesitamos exportar para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones. Para nosotros el tema de la agricultura es muy importante. Y por eso convoqué a Luis Basterra, actual diputado nacional, para que sea a cargo de este ministerio que estamos volviendo a poner en marcha y para que trabaje junto a las entidades y a la gente del campo de aquí en adelante en paz, tranquilos, convencidos de que tenemos muchas cosas por hacer juntos, para que trabaje en desarrollar ese sector todo lo que podamos porque la agricultura ayuda mucho a la economía argentina. En la Secretaría General de la Presidencia va a quedar al frente de ella Julio Vitovelo. Con Julio nos conocemos hace muchos años, militantes ambos de la capital, él de la 16 y yo de la 19. Fuimos legisladores juntos, fue secretario mío en los años en que yo fui jefe de gabinete. Estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción y hoy se va a hacer cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Julio es uno de esos casos donde la política a uno le regala un amigo, ese es el caso de Julio. En el INADI vamos a poner al frente a una luchadora, una eterna luchadora por la igualdad, que es Victoria Donda. A Victoria no hace falta muchas presentaciones, todos la conocemos, sabemos de cuánto ha luchado y de cuánto lucha para preservar los derechos individuales y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y también preservando todos los... Preservando, no, atacando y enfrentando todos los problemas que genera la intolerancia de algunos sectores en materia sexual y en materia de identidad de género. Estamos creando el Ministerio de Transporte. Allí estará al frente Mario Meoni. Con Mario nos conocemos hace muchos años, yo era jefe de gabinete cuando él era intendente de Junín. Era parte de los radicales que en aquellos años se acercaron a ayudarnos. Celebro que Mario una vez más se acerque, nos ayude y se haga cargo de este Ministerio. Donde hay que trabajar mucho, porque definitivamente el transporte es tratado de modo desigual en diferentes lugares del país. Muy subsidiado en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y sincero subsidio en muchos lugares del interior. Por lo tanto vamos a trabajar mucho para equilibrar esos desequilibrios. Dejé para el final a un caso parecido al de Marcela, que es Claudio Moroni. Claudio Moroni, otro amigo entrañable. No quiero decir cuántos años hace que nos conocemos, porque me doy cuenta que estamos re viejos. Pero Claudio fue gerente técnico mío en la Superintendencia de Seguros, fue quien me reemplazó en la Superintendencia de Seguros. Estuvo trabajando conmigo en la CIGEN, en la ANSES, en la FIP. Es un hombre de una enorme capacidad de trabajo. Siempre digo yo, me lo han escuchado decir muchas veces, que he conocido dos personas en mi vida a los que uno les tiene un problema y le traen tres soluciones. Para ser justo voy a hacer nombre, porque si no, no conozco. Uno es Roberto Lavagna y el otro es Claudio Moroni. Así que, Claudio, gracias por acompañarme y por estar aquí. Con esto terminamos lo que tenía para decirles. A todos los que han aceptado el desafío y están detrás mío a diferentes lados de esta mesa, quiero darles las gracias por haber aceptado. A todos los convoco a que hagamos la epopeya de hacer otro país, que es hora que lo hagamos. La mayoría de nosotros, de los que están, yo me excluyo de lo que voy a decir, están teniendo la oportunidad de entrar, ingresar al espacio público, a la función pública, para protagonizar un momento único de cambio. Tengo enorme confianza en todos y cada uno de ellos, en su juventud, en su garra y en sus ganas. Y los que ya venimos con otras experiencias, como puede ser el caso de Ginés, del Chivo y mía, o de Carlitos, estoy seguro que vamos a ayudar con la experiencia que tenemos a que todo sea más fácil y todo sea más simple. Vamos a enfrentar un enorme desafío, recibir un país con casi 41 puntos de pobreza. La verdad, uno trata de buscar allí las bases sólidas y es difícil encontrarlas. Pero lo que sí es sólido es el compromiso nuestro de que el 41% de esos pobres que hay en Argentina van a ser nuestro primer centro de atención. Si va a haber un privilegiado en la Argentina, va a ser ese hombre o esa mujer que ha caído en el mundo de la pobreza. A ello debemos ir a socorrerlos, como decía Alfonsín, con la ética de la solidaridad, que nunca debe perderse en política. Yo les agradezco a todos por aceptar, por acompañarme, pónganse a trabajar ahora. Yo me acuerdo siempre cuando lo abracé a Néstor el día que me tomó juramento, que lo abracé y le dije, viste Néstor, que llegamos. Y me dijo, ¿a qué llegamos? Ponete a trabajar que todavía no empezamos. Tenía razón. Así que bueno, vamos a hacer unas rondas de preguntas y gracias a todos por estar acá y a todas. Gracias. Gracias. Gabriel Sued, dos cortitas. Sí, Gaby. Si ya tiene definido quién va a ser el secretario de Inteligencia, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Y la segunda, teniendo en cuenta las cifras de pobreza que se conocieron ayer, si puede confirmar un aumento de emergencia como en algún momento se publicó para jubilados y trabajadores. Muchas gracias. Lo primero lo tengo decidido, pero también estamos decidiendo cómo vamos a encarar ese tema. Por eso no está aquí quien está trabajando en ese tema. Lo segundo, definitivamente sí. Tenemos que resolver el problema de los que menos ganan y que deban hacer frente a una inflación que este año va a terminar en el orden del 57%. Así que en eso sí estamos trabajando y nos estamos ocupando. Y eso también debería ser materia de ese contrato social nuevo que estoy proponiendo firmar. estamos trabajando con Gustavo en un proyecto de ley que vamos a mandar tan pronto podamos para la conformación del Consejo Económico Social. Yo quisiera que el Consejo Económico Social sea una entidad que tenga su propia autonomía, que perdure a los gobiernos, que su presidente cuente con acuerdo del Senado y que trabaje en las grandes políticas de Estado de la que tanto hablamos y nunca concretamos. Y básicamente nunca las concretamos porque resolvemos solos, resuelve el que le toca gobernar. Entonces pienso que de una vez y para siempre podemos instituir una mesa que funcione siempre, más allá de la presidencia de Alberto Fernando, eso del que venga, y que podamos ir allí construyendo acuerdos y proyectos de cara al futuro. Y con esa misma lógica en ese mismo ámbito creo que tenemos que discutir cómo encarar el tema salarial, el tema precios y asumir un compromiso a todos. Yo veo con mucha preocupación, mucha preocupación que hay sectores en la economía argentina que en los últimos meses tenemos todo absolutamente estudiado. Han desatado precios indiscriminadamente tratando de preservarse o precaverse de lo que piensan puede ser un congelamiento de precios. Y la verdad no necesitamos ni congelar precios ni necesitamos irresponsables que aumentan precios por las dudas. Así que espero que podamos discutir claramente y lo que ha pasado en materia de alimán y medicamentos podemos revisarlo para que los argentinos no sigan padeciendo como padecen. Gracias, Gabriel. Sí, Lautaro Maizlin de S&PN. ¿Cómo va? Quería saber si hubo conversaciones previas con el Fondo Monetario Internacional y si cree que aceptarían postergar los pagos por dos años por un lado y por otro lado cómo analiza la cadena nacional del presidente Mauricio Matri que en esta oportunidad le echó la culpa al derrumbe de la economía al dólar y también a los votantes porque habló de los pasos además de la sequía. Con el Fondo Monetario estamos trabajando ya estamos trabajando es un trabajo que para nosotros debe hacerse silenciosamente pero que los argentinos estén tranquilos que ya estamos ocupados del tema y estamos ocupados desde hace semanas. Con respecto al discurso del presidente bueno, fue el discurso del presidente no tiene nada que ver con lo que veo ojalá recibir al país del que habla el presidente pero lo que me toca recibir es un poco distinto pero prefiero no opinar es lo que el presidente piensa y bueno la gente dirá cuánto le ha creído hasta acá pareciera ser por las elecciones que no mucho. Hola, buenas tardes Javier Lozano de Todos Noticias. Bueno, justamente un poco tiene que ver con esta pregunta desde que el Frente de Todos ganó las elecciones a la transición larga que termina ahora el martes quería saber seguramente la gente recuerda aquella reunión que tuvo con el presidente Macri aquella foto cordial y los equipos técnicos que en esa transición se habían quedado en encontrar y teniendo en cuenta la cadena nacional de Macri y ayer el balance de gestión que hizo ¿usted cree que va a recibir ese país o los equipos técnicos que usted tuvo con las reuniones que tuvieron van a encontrar ese país? No, definitivamente no, definitivamente no. El país es muy otro, es muy distinto y el país vive lo que vive y como resultado de las políticas que se desplegaron en los últimos cuatro años. No se trata de lo que pasó en el último mes como el presidente insinúa, se trata de que el país inexplicablemente empezó a tomar deuda, deuda a corto plazo que evidentemente no iba a poder pagar y desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del gobierno a la hora de gestionar. Está claro que vivimos en países distintos, Macri y yo, tenemos miradas muy distintas sobre el país. Aún así, rescato que hemos podido llevar adelante el proceso de transición en paz, en tranquilidad, sin sobresaltos, hemos hablado las veces que hicieron falta con el presidente y los equipos que debieron trabajar y reunirse para buscar datos pudieron hacerlo. A mí me parece que, y en eso el presidente estuvo de acuerdo, que hay cosas que hay que hacerlas silenciosamente para no alterar a nadie y lo pudimos hacer bien sin sobresaltos. sobresaltos. Buenas tardes, Jorge Linado Rosario de la Agencia Bloomberg. Recién mencionaba que ya habían tenido contactos con el Fondo Monetario Internacional. Si puede precisar con qué representantes del fondo tuvieron esos contactos. Si han tenido también contactos con bonistas privados y si podría confirmar quién va a ser el presidente del Banco Central. Muchas gracias. El presidente del Banco Central va a ser Miguel Pese. Con respecto al resto, no voy a hablar porque precisamente creo que todo eso estamos en un proceso de negociación. No tiene sentido que andemos hablando anticipadamente. Hemos abierto un proceso de negociación, estamos satisfechos del modo en que evoluciona y me parece que es lo que debo decir por ahora no más que eso. Hola. Buenas tardes. Le quería preguntar concretamente si va a haber anuncios de medidas económicas por ejemplo referidos si va a haber algún dinero adicional para empleados públicos o jubilados y cuándo serían esos anuncios. Gracias. Sí, Liliana, supongo que sí, que los primeros días después de asumirnos estaremos ocupando de esas cosas para los jubilados, para los salarios más bajos y para y para los empleados públicos también. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dejan una situación financiera penosa pero bueno haremos el esfuerzo. El tiempo que se viene vamos a necesitar del esfuerzo de todos. Yo insisto en este punto y por eso busco que todos se entiendan. necesitamos que todos se comprometan, que todos hagan su aporte para que la Argentina pueda salir tan pronto pueda de la situación en la que está. Y de los primeros que nos vamos a ocupar es de los que tienen los salarios más bajos, de los que están han quedado marginados por imperio de estas políticas y de los que definitivamente lo necesitan. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Va a ser Guillermo Nielsen. Va a ser Sergio Lanziani. ¿Se acabaron las preguntas? Dale. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video.